Gracias amigos de UCB Satelital, así nos encontramos en la zona norte del centro poblado de Las Delicias. Hace algunas semanas, constantes problemas en el servicio de energía eléctrica han venido originando malestar en sus moradores. Justamente aquí nos acompaña el alcalde José Rojas, quien nos va a brindar algunos detalles y también algunas acciones que realizará el municipio para poder mejorar también este servicio. ¿Qué tal? Buenos días amigos de UCB. El problema persistente acá es, digamos, los recortes que se dan en el tema de la luz eléctrica. Hay muchos sectores que se ven afectados de, digamos, la falta de mantenimiento que actualmente se le está dando, digamos, a este sistema de alumbrado público y también al sistema domiciliario, no es deficiente. Nosotros como municipalidad mostramos un malestar porque en realidad hay muchas familias afectadas, a veces se les queman sus artefactos, entonces a veces ellos reclaman y no son resarcidos, digamos, por este tema, digamos, el problema de la Andina, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahora? Mire, lo que nos queda nosotros, yo como autoridad, vamos nosotros a presentar una solicitud, digamos, de un mantenimiento general, ¿no? Que se le dé un mantenimiento general a toda esta red, digamos, eléctrica en todo el sector. Como usted sabe, Las Delicias, pues, es un lugar que queda frente al mar, ¿no? Entonces, a veces la misma brisa, la humedad, todo esto, digamos, corroe en todo el sistema de alumbrado público y causa casualmente este tema del, digamos, de la falta de energía por los cortes continuos que se dan, digamos, por el deterioro de esta red, ¿no? ¿El cambio de los cables de alumbrado también se va a solicitar? Sí, sí, queremos que, digamos, el mantenimiento sea un mantenimiento general, ¿no? Acá Las Delicias tiene a Hidrandina que poner un poquito de interés porque también hay mucha gente que tiene sus negocitos y a veces, como por falta de energía eléctrica, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, esperemos que con este, digamos, solicitud que vamos a presentar a Hidrandina, nos hagan caso, pues, y ya se tome cartas en el asunto para poder solucionar este problema y estar dejándonos de, digamos, de que estemos reclamando, ¿no? Nosotros, si esa es su labor, digamos, de la empresa Hidrandina de poder realizar los mantenimientos, no necesitamos nosotros estar pidiendo. Los mantenimientos tienen que ser continuos y ellos tienen que ponerse, pues, a Wynn. Perfecto, entonces, como ya escucharon al alcalde José Rojas, el día de hoy él presentará, pues, que un recurso, un documento ante Hidrandina para que pueda mejorar el servicio de energía eléctrica que se viene brindando aquí en el centro poblado de Las Delicias en donde hace algunos días, como hemos repetido, se han presentado algunos inconvenientes. Nosotros vamos a tener la ampliación de estas y otras informaciones esta noche en nuestra edición central desde el balneario de Las Delicias con las imágenes de Eduardo Guaycochea, informó Carlos Joaquín para UCB Noticias. Información a tu alcance.